¿Qué fue lo que pasó entre el Chicote Calderón y Belko Paunovic? ¿Por qué las diferencias de las que se hablan? Hora de decirle adiós a Alan Pulido que no llegará al Guadalajara y Chivas informa que ya tiene partido amistoso para el próximo viernes. Saludos Chivas hermanos, bienvenidos a la Nación Chivas, gracias por estar con nosotros en este inicio de semana el Guadalajara pues tiene que seguir trabajando, no hay todavía, bueno les voy a decir no hay fecha para que se disputen los partidos de la jornada 4 y 5, ya está programado el de la jornada 6 pero para eso faltan todavía dos semanas y en la búsqueda de actividad el rebaño sagrado ya consiguió un partido amistoso que por cierto ha sido muy complicado poderlo pactar porque a la propia Federación Mexicana de Fútbol o específicamente la Liga MX tiene prohibido por el reglamento que firmaron con la MLS, este reglamento de la Leeds Cup, tiene prohibido que los equipos que están quedando eliminados de Leeds Cup puedan tener enfrentamientos. Obviamente las instituciones, las Chivas necesitan seguir con la actividad para no perder ritmo, para no perder forma y es así que se ha logrado pactar este partido amistoso contra el equipo de Necaxa. Partido amistoso que por supuesto no puede ser transmitido, está prohibido por el reglamento de Leeds Cup que los equipos entren en actividad una vez que queden eliminados de este torneo binacional y por eso es que este encuentro se llevará a cabo pues de manera pues como decirlo no secreta por supuesto pero digamos de manera no oficial tiene que aparecer como un partido de entrenamiento así lo están llamando ahora ni siquiera de preparación ni siquiera partido amistoso ahora le han dado por llamar entrenamiento conjunto y bueno este partido se va a realizar el próximo viernes en Verde Valle no se va a celebrar ni siquiera en la cancha del estadio Acron. Guadalajara enfrentará al equipo de Necaxa, además hay algunas restricciones por parte de la Liga MX, no se podrá por supuesto no se va a transmitir por televisión, tampoco por redes sociales, por Facebook, ninguna plataforma digital, ninguna red social. El Guadalajara en realidad no transmite partidos a través de redes sociales, bueno Facebook, Twitter, si transmiten redes sociales los de las subs, la sub 20 ahora, la sub 23 es lo que transmite pero si hubiera una intención ya se los prohibieron sin acceso a medios, también sin acceso a público, a puerta cerrada en Verde Valle el próximo viernes a las 4 de la tarde, Chivas contra Necaxa, es lo que se consiguió, es lo que logró pactar la directiva de Guadalajara, bueno en conjunto con la directiva del Necaxa. Una vez que pues empiece a dar este tipo de permisos seguramente varios equipos más podrán encontrar la posibilidad de tener este tipo de partidos amistosos a puerta cerrada tal como sucede en la pretemporada, es lo que ha permitido hasta ahora la Liga MX. Ya les estaremos platicando el próximo viernes de lo que suceda en este encuentro de preparación. Bueno, platicamos del tema de Alan Pulido, se veía venir, se veía venir porque Alan Pulido, bueno se veía venir primero que Alan Pulido no llegará al Guadalajara. Desde el primero de julio nosotros les comentamos, no recuerdo si hicimos video en el último día del mes de junio o el primer día de julio, hicimos un video donde les decíamos que a partir del primero de julio Alan Pulido podría firmar ese famoso precontrato con el Guadalajara para llegar a Chivas a partir del primero de enero de manera totalmente libre. Ese precontrato nunca se firmó, pasó todo julio, llevan siete días del mes de agosto y nunca se llegó a la firma de este documento. Alan Pulido, por ahí dicen algunos, es que utilizó a Chivas para presionar a Kansas City y le ofreciera más dinero. La verdad es que hace un mes con siete días pues Alan Pulido ya pintaba para ir creciendo en su fútbol, para ir recuperando el nivel que le conocemos y tal vez por eso también se detuvo. Yo la verdad no le reprocharía mucho Alan Pulido porque yo les haría la pregunta a ustedes, ¿quién rechazaría una oferta como la que le están haciendo a Alan Pulido? El equipo de Kansas City le está ofreciendo más del doble de lo que le ofrece Guadalajara. ¿Cuántos de ustedes no cambiarían de trabajo por un salario que les están duplicando? O en este caso mantenerse como Alan Pulido que se va a mantener en el equipo de Kansas City. Difícil, difícil rechazar esta propuesta, difícil para Guadalajara competirle a este tipo de economías como ahora la MLS. Con esto pues bueno, se confirma lo que quiere Chivas. Bueno, ellos lo confirman a la interna que es seguir trabajando con las fuerzas básicas. Fernando Hierro cuando llegó también dijo no vamos a pagar sobreprecios y pues en este momento Guadalajara ni siquiera va a lanzar una nueva oferta que mejore la del Kansas City. Guadalajara pues ante la oferta que le hace Kansas City a Pulido se queda de manos cruzadas porque no puede competir con esta economía. Habrá que aceptar esta realidad. Alan Pulido no vendrá al Guadalajara. Bueno, y yo sé que habrá quien digan, ¿y el amor a la camiseta qué? Pero bueno, dicen el dinero es el dinero, es el futuro de Pulido. ¿Qué le hacemos ahí? Hablemos del tema de Chicote Calderón y Paunovic. En los pasados días se habló este fin de semana se hablaba de un conflicto entre el Chicote Calderón y Belko Paunovic por diferencias en un entrenamiento que Paunovic le levantó la voz. La verdad, créanme que esto no trasciende más allá de un regaño en un entrenamiento. Es normal. Ustedes creen que el entrenador, en este caso Paunovic le dice, señor Chicote, hágame el favor de recorrer por toda la banda y después hacer un cierre. No, hombre, esto es a gritos y el jugador se podrá enojar y el entrenador finalmente, pues aquí es quien lleva la batuta y quien regaña, quien manda. Esto que sucedió, sí, en alguna jugada por ahí no le gustó a Paunovic la actitud del Chicote Calderón, pero no trasciende más allá de eso, que si lo quieren vender, bueno, es un hecho. A Chicote Calderón le han buscado a Comodo desde la pretemporada, desde que concluyó el torneo anterior, pues sí se le buscó a Comodo. No ha habido un acuerdo económico con los equipos que lo pretenden y por eso es que Chicote no ha salido. Si se diera su salida no va a ser por estas diferencias en un entrenamiento. Esto es normal y seguramente en su momento veremos la salida del Chicote del Guadalajara. No debido a esto. Si por algunas otras situaciones, como el propio Ricardo Pelaez lo llegó a comentar, que es un tanto indisciplinado tácticamente a la hora de los entrenamientos, que de pronto se le pide que haga una cosa y se mueve. Eso también destantea al rival. En el caso de Paunovic, créanme que esto no va a trascender a un conflicto personal. Es parte del fútbol, así que, pues digo, no vengo aquí a desmentir a nadie, pero créanme, si se da una salida no será por un caprichito o un berrinchito del entrenador. Bueno, chiva hermanos, por ahora es todo. Gracias por vernos. Hasta el próximo video de la Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal.